Ingresan ellos con bastante majestuosidad, con esta melodía ceremoniosa. Ahora ingresan gradualmente hacia el escenario para darle suyo en esta presentación, en estos carnavales 2018 en nuestro distrito de Pusin. La alegoría de que cada una de las danzas adornan este día importante, el domingo de Amadura, complementando la felicidad de la campaña agrícola que se ve hasta el momento. Y el aplauso del público presente, de autoridades también presentes en este momento, esta invitación que retorna con bastante entusiasmo este escenario. Cantosas, tarihuana, de la comunidad de Garabuco, sector de la Caraca. Cantamos que ejecuta el naranjo. Tiene un traje. Bastante especial, que le dan esta alegoría, en esta oportunidad, a estos carnavales. El saludo de la comunidad de Garabuco, sector de la Caraca. Cicuris, Garabuco, sector de la Caraca. Cicuris, Garabuco, sector de la Caraca, presentes en esta oportunidad. A nombre de la Comisión organizadora, el reconocimiento a esta voluntad de Cicuris, que nuevamente retorna a este escenario. Garabuco, sector de la Caraca. Cicuris, Garabuco, sector de la Caraca. Rápido de la Caraca. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!